Gracias por ver el video. Primera Matagall-Montserrat. Primera i segurament l'última. No, no serà l'última. Ui, sí. Acabar-la. Tinc 12 pastilles de les que tu em vas dir. Així que he de fer... Acabar-la, però jo ja m'he mullat i jo dic que faràs 18 hores pelades o baixaràs de 11 hores. Em poses massa difícil, eh? Ja, ja dic. Más exigent, eh? Más exigent, aquest home. Ai, per ser novata, eh? Ara d'aquí a 12 hores en parlem. Doncs ja vas corrent, eh? Què farem avui? Arribar? Caminar, córrer, el que puguem. Sortirem a disfrutar-la, sortirem a explicar-nos aventures, tranquil·lament, i sobre la marxa anirem posant-hi gas. A mi que ens estem trobant bé, anirem apretant, no? Sí. Anirem fotent una mica de... La primera tranquil·lets, no? Sí. És la primera vegada que et fas, no? Jo és la primera vegada que la faig. Molt bé, doncs ja està. Jo a la tercera. Quines mentides hi estàs dient? Doncs li estic dient que per les pujades no cal desgastar-se excessivament. Només que conservi per anar en el pla i avall fort o lleuger ja és suficient. Bueno, pues esta es la número 26. Casi na. Casi na. Y bueno, y luego al final te diré si la termino. ¿Ha habido alguna vez que te hayas retirado? Sí. Una por falta de assistencia y otra porque me retiré del todo. Por falta de assistencia no será, eh? No, no, ahora no. Desde entonces es cuando tengo la asistencia de lujo que tengo ahora. Sí, sí, fue la segunda que hice que por falta de assistencia y ahora tengo asistencia de lujo no tengo excusa. ¿La nieta también este año? Seguramente sí. Sobre todo, sobre todo, el beso, eh? El beso a la nieta y a los nietos. Porque si no, la men rai, eh? Sí, sí. Com a novetat, aquest any hem posat l'app perquè pugui haver un seguiment online a l'app davant de la web del Chicroct que el seguiment que pots integrar amb GPS del mòbil i a la vegada pots indicar a molts persones a seguir. És l'app dels holandesos de MyLabs que la vam fer servir a la marató. Aquesta és la novetat. Per l'altre més, com sempre, set controls, sortir d'arribada i garantia que la gent estigui contenta i pugui veure com avança durant tota la cursa. Molt bé, doncs jo ja me l'he descarregat, l'aplicació, ja seguiré... I pot seguir tots els amics. Gràcies. La fauna salvaje... Aquí un fotògraf aquí amagadet que fa que no el vegi. Algú ja riu i surt el sol i ja baralla que es pateguen els balcons de flus i sona un baps a les baixes adormides mentre es trafico un amor que és polissó de haver-se vingut. I el vegi. Els ulls, mal temps i frasca guany. Somiat amb tu. Un viatge llarg. Fer-lo, 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 fer-lo. Enicir-lo sencer, tota la màgia per revelar-te he assaltat 200.000 trens per fugir amb tu per la matinada. I he seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos infinits sota la pell mentre es casa. Hola! Hola! Molt bé, molt bé. Està currant-ho? S'està currant per l'etapa final. Sí, sí, ho he hecho, ho he hecho. S'està currant-ho, ho he hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vola, laire, laire! ¡Vola, laire! ¡Vola, laire! ¡Vola, laire! ¡Vola, laire! ¡Vola, laire! ¡Vola, laire! 10 horas, 25 minutos, 37 segundos. Bueno, no hemos llegado. Una otra más. Estas son las que valen. 13 de 13. Muy bien. ¿Qué has de decir? Que está fantástico, está fantástico. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está, ya para mí es una pasada. En acabarla ya estaba contenta. Pero ¿quién es el tram? ¿Ha sido algún tram? Que dices, hostia, aquí ya voy una mica carregadeta... Sí, bajando hacia Monistrol, que ya había mucha pedra. Era bajada y había mucha pedra. Allí se me ha hecho pesado. ¿Y la puja de final qué tal? Como es fa llarga, pero bueno, como vas caminando muy trozos, pues... Y sabes que arriba y ya está. Muy bien, ¿y ahora qué? A descansar. L'any que viene ¿y tornamos? No lo sé, ya me lo pensaré. Ya lo digo yo, y lo volveremos. Hola, Jaume. ¿Qué? Tío. Otra más al saco. Sí, pero esta me ha costado mucho. Esta sufrida, de las que vale. Está acostado, pero... No tengo que sentar ahí todo. Incombustible. Me he encontrado mal, lo justo para acabar, y ahora mismo el año que viene no vengo. O sea, ahora mismo estás doblado. Estás doblado. Las piernas las tengo como si me hubieran pegado una paliza con... Como si fuera bacalao que me lo hubieran pegado ahí para que... Como pulpo para que se ablande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!